Valoración muy positiva del Servicio de Mantenimiento de la Ciudad, que recibió 16.368 llamadas. Este servicio es una alerta de todas las alteraciones que pueden producirse en la ciudad y, como digo, desde el Ayuntamiento de Castellón valoramos mucho el funcionamiento de dicho servicio y es una demostración más de que el Ayuntamiento de Castellón cuenta con los ciudadanos para mantener todos sus servicios al 100%.